La parte mental la hemos trabajado a la parte de la parte física y táctica. Ustedes saben que tratamos eso constantemente con el jugador, que ya ya 20 o casi, ya hay por tu medio, estamos trabajando con la persona y con nosotros mismos, y estamos creando una fortaleza dímica, una estabilidad emocional, un deseo de su donación, y hoy ya que es lo mejor. Lo hemos tratado mucho en ese sentido. Confiamos en que esas variantes que yo, soy de los que más me tengo de amor, ¿sí? De que no hemos previsto muchos jugadores de los cuales se esperaba mucho en el mundial, y el juego no hizo nada, eso lo hemos previsto y lo hemos organizado. Y estamos en eso. El grupo igualmente está consciente de eso. Creo que somos responsables de esto, tanto los jugadores como nosotros, y queremos ir a hacer de lo mejor. Los dos partidos no son tan determinantes. Sí me pueden abrir alguna alternativa que tengo que probar. En los dos partidos va a haber en el segundo una nómina no totalmente diferente, pero sí de tres o cuatro posiciones que quiero verlos, como están en el momento, están para cualquier emergencia del gobierno.